Corporación de Estudio, Capacitación y Emplego de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción. En el Liceo Bicentenario de Excelencia Industrial Federico Schrager, estamos comprometidos en asegurar una educación de calidad, manteniendo el foco en las altas expectativas de los estudiantes y en el máximo desarrollo de sus capacidades. La especialidad de telecomunicaciones se estructura en módulos como redes de datos y computadores, destinado a instalar y o configurar computadores, servidores, teléfonos IP y cualquier dispositivo terminal con el fin de incorporarlos a una red LAN. Y principios de las telecomunicaciones, donde los alumnos poseen competencias en el conocimiento de las características técnicas de las líneas de transmisión, tanto de fibra óptica como de los conductores de cobre utilizados en telecomunicaciones. Liceo Bicentenario de Excelencia Industrial Federico Schrager, un lugar de oportunidades para crecer.